Bueno, esa amiga nació la promesa de... Y usted iba a devotar la plata que le mandaron a los triputas rocas cuando hubo los moderadores para defender el canal de Idemartita. Lorena, Indú, El Pai, la pareja tóxica le gusta llamar la atención y se lo den a usted. Es que ambos son muy económicos y tóxicas porque cada uno habla en la de los otros, luego la están juntos de nuevo. Es que te dirá, hombre, como que... Hola, don Tito, ¿bueno estás? Vaya, la quitaron, la quitaron por estar hablando, me lo robaron, me lo robaron, me lo robaron, que vuelvan los robados. Las platicones les amparo. Me agarraron aquí para... El Chico Plata, mire. Esto, Chico Plata. Chico Plata, me ha puesto uno de los mejores ahora. Platanito, platanito. Nuevos pasos, nuevos pasos, que lo distingue Chico Plata. Una sobadita. Una sobadita. Vicky. Bueno, bueno. Hoy Hugo le mordió la mano a quien lo ha apoyado. Soy de Punta Roca. A quien, a quien, ya ahora lo vemos, dice Plus. Saluditos ahí a la Lía Segre, hasta España. Saluditos a la Lía Segre. Milita, le dice, dice, compre un dólar de dígida, dice milita. A la Lía Segre, hasta el cual son actores, dice él. De ahí a los cosas, dice Catriz, en el canal de Roberto. Dígida. La única gallineta asada que le come Catriz, es la bichet de Chibera. No me pierdas porque no le dan un esfuerzo y se me va a pagar. No tiene dignidad y se necesita, señora licenciosa, que trabaja y se necesita. En realidad se pelean, no son actuados, no son actuados, no son actuados, no son actuados. A eso se le llama bipolar, rato contento y rato enojado. No creo que sean tan buenos actores para que nos engañen a todos. No, es que... No, es que sea muy bueno. No, es que sea muy bueno. Los señores quiere decir que a mi se me dio un pesar de un truco, dice Son amores borrados, dice Maldita Cuando se casan mis señores, que aburren el dolor, dice William Palacio Amigos, vamos, apoyenme, dejando su like, por favor Pase mi silenciado Para que graben bien Ahí Uy, poquito La visita Solo de guapo Trabajaba este bueno y Aníbal anda con una chaqueta de Michael Janssen ah de veras una chaqueta de Michael Janssen una chaqueta de Michael Janssen la mordida de cadera de Matista la gorra ahí de veras aparecen un apache ese el chico Jorda, Jorda, saludo Jorda, Jorda yo lo recado Jorda, ven uy a ver la chingona a ver a ver para la mexicana para la mexicana para la mexicana para la mexicana Aníbal no aguanta dos penitas dice Roberto Sánchez Torre aquí el aferro ahí Aníbal que pasó el Música Jugos a bispitas, señores No van a ir, dicen la gente, porque mucha rispa hay ahí Aquí no vamos a poder tomar Aquí cuando tomamos un café, hasta los otros que no lo pegan a la bispa Esto es dulce, dice la cafetera Ahí está la venga reina No voy a tomar café porque me va a seguir la bispita La bispita reina se mantiene ahí, va La bispita reina Sí, ahí estamos No, ya no le echamos azúcar Yo también estamos diciendo que es la bispita Cuando tomemos el licuado, cuando tomemos el licuado, la bispa nos va a seguir con la miel Aquí va a dar, aquí va a dar Yo no me tomo el licuado, me va a seguir con la miel A ver, va a seguir con la miel Yo no quiero bailar, dice O la garra o la jato O la garra, o la garra El amigo le quitó la camisa al sobador de la plaza Yo quería aclarar lo que yo me vine comiendo para acá Bueno y con el pleito ese, porque tuvo humo ahí ¿Con quién tuvo pleito ahí, Hugo? Platicar en la cárcel ¿Con quién tuvo pleito ahí, Elena? Ya no soy así Ahí está, ya en enero pueden Caminando ¡Gracias! wheat ¡Gracias!